¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Have a Nice Death. Creo que estoy donde lo dejamos ayer, ¿vale? Porque como visteis en el episodio anterior, se me crasheó justo al final en la selección de recompensa y no me dejaba hacer absolutamente nada. He vuelto a iniciar, estoy aquí, no sé si estoy donde lo dejamos, ¿puede ser? Jefe, antes de tu entrevista con Brad, tienes que escucharme, es muy importante. Te habrás dado cuenta de que cuando eliminaste ciertos esbirros, recogiste un golpe de ánima, ¿no? Ah, vale. Esto es antes del boss, ¿no? Espérate, esto es antes del boss. Ah, vale, perfecto. Pues se guardó aquí la partida. Vale, pues se lo explico. ¡Madre, qué palisita! Cuidado. ¿Ese ataque lo hizo ayer? ¡Oh, qué palisita me ha dado! Vale, a ver si no... A ver si no se crashea ahora. Estaría bien que no se crashease ahora, la verdad. Alma, qué rico. ¿No crashees, por favor? Vale, bien. Pulido. Reconversión 1. Inflijas el daño adicional al cambiar de arma durante un combo. La guadaña hace 2 de daño. Recuperas 20 de vida al matar un lamento. Un lamento que es un enemigo o es alguna otra cosa. Manal consumir ánimo. Voy a ponerme pulido. Más 12 años la guadaña. Yo creo que está de puta madre, ¿no? O sea, cambiemos o no cambiemos de arma, más 12 años la guadaña está genial. El apartado artístico es maravilloso. Es una locura. Perdón, se vea el ratón en la pantalla, perdón. Un once de hierro. Entonces, mi guadaña ahora mismo hace... Conmigo comen, aunque no tengan apetito. Anda, mira. Vale. 14 de daño. Eh, bienvenido. Delirium, delirium. Patricio. Eh, señor presidente. Mucho cuidado si haces la pausa para comer. Algún descarado está saqueando la nevera. ¿Me estás diciendo que en ocasiones desaparece la comida? Sí, es una vergüenza. ¿Es que la gente se cree que la comida de la nevera se repone automáticamente cuando cogen algo? Claro que no. Si se apresiona la nevera, así se queda. Ningún pringado se va a dedicar y llenarla de nuevo. Nadie quiere que seas un pringado, Patricio. Venga ya. Que eso es muy maduro. Mejor no acercarse mucho, pero le viene bien a tu cuenta. A tu cuenta bancaria. Sigo la defensa durante dos minutos. Me lo va a llevar. Gerardo. Un momento. ¿De verdad eres tú? Hola, menudo cambio de look. Te recordaba más grande y aterrador. Estás muy distinto. Imagino que no leas... No sé qué ponía. Debo decir que se han producido algunos acontecimientos alarmantes últimamente. Por ejemplo, los lamentos. Pero porque se mueve solo, ¿vale? O sea, se baja solo. No sé qué. Ignoran sus antiguas reglas y hacen que les dé la gana. Hacen lo que les dé la gana. Todos los departamentos están a tope de trabajo. Otra semana más en el infierno. El apartado artístico es una locura, ¿eh? Es que... No tiene sentido. No tiene el más mínimo sentido el apartado artístico de este videojuego. Lo siento, ¿eh? Si me repito y soy pesado. Vale, pegote. Vale, tiene pinta. ¿Cómo cambio...? Ah, no puedo... Vale. ¿Por qué no me...? Ahí está. Que no sea el ataque especial, tío. ¡Olé! Almitas y una... Más diez de mana máximo. No está mal. ¿Cómo se utilizaba el escudo? Ah, ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo puesto. ¡Olé! ¡Qué hostia me ha dado! ¿Qué es eso? ¡Ah! Daño aumentado. ¡Ay, qué rico! Vale, mejora. Obtienes contrapartida uno. Inflige daño adicional tras ser golpeado. Obtienes cinco defensas durante diez segundos. Activa un efecto por cada ataque sufrido. Ah, vale. Porque cada ataque que me hagan... Gano defensa. Creo que es mejor eso, ¿no? Periódico. Activa un efecto con el paso del tiempo. Ánima. La chispa de la vida. Sirve para curarse. ¡Eh! Me voy a llevar esto. Yo creo que eso está muy bien, ¿no? Presible, dice. ¡Várate! Vale, next. Cámara corazón. Aquí no hemos ido, ¿no? Y depósito de premium tampoco hemos ido. Lo que salga, ¿vale? Premium. Al azar, lo hacemos al azar. Estaría bien un botón que te permitiese elegir al azar. Para indecisos como yo. ¿Qué le pasa a ese? Vale. ¿Hay enemigos aquí? Sí. Toma, tonto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hostia me he comido! Bueno. ¡Que me muero! Vale. ¡Que me muero, gente! ¡Que me muero! ¡Descansa en papeleos! ¡Ja, ja, 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 ja! En lugar de descansa en paz, descansa en papeleos. He ganado 90 ingots. ¿Eso para qué será? A ver si hay algún tipo de progresión tras la muerte. Básico, ¿no? En los rocklikes. Mírame, qué chiquitito. ¡Qué chiquitito! Vale. ¡Cómo mola, eh! ¡Cómo mola mi despacho, tú! Oficina del presidente. Donde termina todo. Así llaman los empleados de Death Incorporate a la oficina del presidente. A pesar del innumerable número de condiciones que deben cumplir las almas de los clientes para tener una buena muerte, la decisión última la tiene Parca. Debe dar autorización. Aprobar la condena con su sueño mágico y murmurar una breve y solemne frase que solo él conoce. Aunque últimamente la monotonía ha inundado el protocolo habitual. Ah, vale. ¡Poop Queen! ¡Jefe! ¡Cuántísimo me alegro de verle! Veo que tiene su pitbull con usted. Es lo más adorable. ¿Sabe que el pitbull lo anota todo por usted? Solo hay que pulsar y listo. Vale. Es una monada, pero no me gusta la forma en la que me mira. ¡Lee! Las progresiones... Bueno, las cosas desbloqueadas, ¿no? Eso es todo lo que hemos desbloqueado. ¡José! ¡Jefe, jefe, jefe, jefe! ¡Buenos días! O tarde, no sé, eso me da igual. Los lamentos están fuera de control y las cuotas han subido a los bestias. Mejor te ahorro los detalles. ¿Tienes algunos lingotes para gastar? No me preocupes antes de que se tire la patada, ¿eh? ¿Y cómo estás? ¿Y la familia? ¿Te va bien la muerte? A ver, supongo que hablo así, ¿no? Tengo 90. Lancelot. Clay muerte. Puños férreos. Taca torbellino. ¡Ah! Esto es todo lo que puedo comprar. Llega al final, llega al final. Rayo perforante. Vale, voy a comprar Lancelot, ¿no? Mata a 50 enemigos. Ah, vale, 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 vale. He desbloqueado esto. Digna de la elegancia de un caballero. Y al final, ¡ah, que te cagas! ¡Me encanta! Aperitivos también. Viejos bordes de pizza, vitaminador, vino de los condenados, mano descarnada, menudillos jugosos, pollo hormonado. Vale, son power-ups, ¿no? Matar a 100 despojos y no sé qué, vale. Estos son desafíos, ¿no? Ah, puedes desbloquearlo ahora al 67% de... ¡Claro! Hay metas y cada meta reduce el precio. Yo podría comprarlo ahora por 33%, pero igual es mejor esperar, ¿sabes? Aquí es donde deberías invertir, vale. Aquí. Invierte un prismium en transformar la guadaña. Evaluación y rendimiento. Cada vez que exploras la empresa, recibes diferentes bonificaciones que podrás revisar en la evaluación de rendimiento. Puedes conseguir valiosos lingotes para invertir con José, el gerente de Death Incorporated, en armas nuevas, consumibles para la tienda, etc. Me encanta. Y aquí empezamos la ROM otra vez, ¿no? ¡Qué juegardo! Pero empezamos al principio, hay que matar a Brad y todo eso. Es como el Isaac, que lo... O sea, tiene ciertos voces iniciales. Te lo voy a explicar otra vez, Pump. Escúchame bien. Un prismium es un pase gratuito. Lo puedes cambiar por lo que quieras dentro de la empresa. Da igual el valor que tenga. Imagínate que Marcos no tiene el increíble objeto que quieres. Bueno, pues con el prismium puedes ampliar la selección de artículos en su tienda. Ah, vale. Voy a añadir una nota al informe. Mola. Puedes comprar lo que quieras, vale. Lo que pasa es que tú eres becario, así que por desgracia no vas a poder usarlo hasta que te contraten oficialmente. Vale. ¡Ay! Que ya empecé, coño. Vale. Vale, los prismium son para comprar en la tienda. Ah. Hay que priorizar siempre el dodge antes que... Ole. Que hace kunai. Hay que priorizar el dodge antes que el ataque, ¿vale? Eh, molan. ¿Cuánto quitan? No mucho, ¿verdad? Vale. La guadaña gana 5 de daño. Inflijo daño adicional tras un sprint. Que locura. 5 de daño, o sea. Sprint y gano daño. Está rotísima. Ahí va. ¿Esto qué era? ¡Ole! Planta peligrosa. Ahí no he ido nunca. Oficina de recursos humanos. Escupitaje. ¿Escupitaje no era el ataúd al que te da las mejoras? Vamos a ir aquí, que nunca hemos ido, ¿vale? Las músicas. Nah, juegaso, chicos. Ey, que me he dejado ende. ¿Cuánto quita esto? Ah, no quita mucho, en verdad, eh. Cafelito. Pero podemos probar este ataque. Quería probar la ulti, ¿vale? Bueno, me están poniendo a caldo. Bueno, por Dios. ¡Buah! ¿Cómo me acaban de poner, eh? ¿Esto me recupera? Ah, vale, me recupera. Bien, gracias. Me han puesto hasta arriba, tú. ¿Qué es esto? Un prismium. Un valioso bono vacacional. Quito un montón cuando dasheo, ¿eh? Vale. ¿Vida? Bien, gracias. Vale, ya no me puedo curar más la vida más de ahí. O sea, con objetos, no. Cámara acorazada. Almacén de equipamiento. Depósito de almeuros. El almeuro era la otra monedita, ¿verdad? No sé si fui aquí antes. ¿Fui aquí antes? ¿Cuando lo hice al azar? Creo que no, ¿verdad? Creo que fui a lo otro. Que no recuerdo ya qué era. No. Qu rum. No. 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 Esto es la vida máxima Nice Esas manos vuelven a salir, eh Hagas lo que hagas Vale, una vida O sea, una heal Mana máximo en 10 ¿Qué es esto? Eso creo que me ha llenado Uh, mana máximo Creo que me ha llenado parte de la ulti, eh Oficina del Danager Ha colgado Departamento Vamos a ir aquí ¿Qué es esto? ¿Es un élite o algo así? Del Danager Danager Del manager querrá decir ¿Es un boss? ¡Es un boss! ¡Es un boss! ¡Qué guapo, tú! ¡Vamos! ¡Arnaldo colgado! Bueno, tremenda paliza, ¿no? Empleados ¿Es un empleado? No, era un enemigo No, era un enemigo, ¿verdad? Aquí está Arnaldo colgado Tanager Tanager Y a la guadaña Vale Vale Seguro de vida Inflict daño adicional Si el enemigo tiene todos sus PS Vale Mana Vida Recuperar vida Al matar Yo creo que es worth it, ¿verdad? O sea Ganar 5 más de daño Es la hostia Pero ¿Cuáles son los lamentos? Ah Puede ser un boss, ¿no? ¿Puede que el lamento es el boss? Departamento de evitar no sé qué ¿Qué es la sala de control? Ah Aquí podía mejorar las armas ¿Puede ser? Como mola, tío Parece la hostia Eh ¿Puedo mejorar el arma? Bien Un poquito más Dos más de daño Ha ganado daño Y ha ganado crítico, ¿no? ¿O será lo siguiente en ganar? El kunai no me gusta nada Ah No Es lo que ganará en el siguiente nivel O sea En el siguiente nivel de la guadaña Ganará crítico y más daño Vale Eh, pero podría Podría gastar Podría gastar un prismium Lo sé que el prismium ¿Para qué era, tío? Déjalo así Prismium Mellizas ¿Cómo era esto? Ah, con prismium ¿Pero me merece la pena hacer esto? Mi guadaña es esta, ¿no? Se puede usar para infiltrarse entre los empleados y desmembrar a los que hablan mal de ti en tus espaldas Guadaña larga Aplica incremento 1 y largo alcance No tengo más prismiums Eh, qué guapa, chaval Vámonos Pero esta mejora Pues eso es... Brad ¿Esa mejora es permanente? No, no ¿Es solo durante la run? No me queda muy claro eso, la verdad Me encanta Lo que pego, ¿no? No, no No, no Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. He tardado en cargar la ulti, macho. A ver si me cura. Me ha curado, ¿verdad? Creo que me ha curado los 20. El lamento son los bosses. Eh, seguro de vida Vale, defensa Esta bonificación está asociada a una Maldición What? Voy a ponerme esto Más daño Full daño, cabrón Me encanta ir a daño en los Roguelikes Vale, por lo visto Siguen todos un mismo orden, ¿no? Madre mía, ¿qué dice? Mierda, no lo he leído Uh, dos curaciones Qué delicia, papi Si pudiera cambiar una cosa en Death Incorporated Le compraría un cerebro a Brad ¿Cómo dices? ¿Es que no tiene uno? Creo que sí, pum, lo digo en sentido figurado Nomás que un pedazo de idiota que me roba los post-it Para dispararlos con su cerebatana Y que te usa una prota de paddle Ah, ya, eso no estuvo nada bien por su parte ¿Y dónde le comprarías un cerebro? Un poquito de logre, ¿no? Tengo la ulti, eh Cuidado Musiquita ascensor Eh Vale, por aquí fue un demoní, ¿no? Buah, pero pegó muchísimo, tío Pegó muchísimo ¿Qué es esto? ¿Y ese amarillo qué es? Para Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¿Qué es esto? Me están dando cosas que no sé lo que son Vale Hay dos caminos, eh Bien Niebla venenosa Aplica veneno Veneno durante un segundo Qué guapo Me gusta ¿Cómo será la ulti de eso? Oficina del... ¡Slima! Vamos a por él Otro boss Eh, me voy a hinchar a matar a bosses Aunque igual son NPCs, eh Que tienes que liberarles Y luego forman parte luego arriba No pega mucho, eh El veneno Por lo que veo Escudito El boss Qué daño me ha hecho, ¿no? No sé qué hace Ah, mierda Tío Vale Vale Vale, no entendí muy bien el combate Algunas cosas, pero La primera vez es normal, ¿no? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Inflación 1 Inflación 1 Daño adicional ligero a tu atacante Pero una maldición Sangrado Obtengo sangrado 5 cargas máximas Otra maldición Los hechizos Infligen más daño Ataque de manada Pulsa IOB Vale Me podré llevar esto Para que el veneno haga más daño, ¿no? ¿Ves? Este es mi árbol de talento, ¿no? Ahí entran las penalizaciones Cámara corazada Tararararata Tarararata Tarararata Ey, ¿qué pasa? Pum ¿Qué haces aquí? Boss, welcome to industrial pollution department So, eh, eh Mr. Grimes Increíble en production Vale Mr. Grimes aumentó la producción de esbirros Con 89% No sé qué Por favor Blah, blah, blah Deténle Ay, qué susto me ha dado Genero de forma permanente Uno de vida máximo ¿Cómo? Represalia Activo un efecto de cada... Por cada ataque... O sea, por cada ataque que recibo Me da uno de vida máximo Y me da una maldición, ¿eh? Tengo que elegir una maldición Los boombas obtienen 15 de daño Pueden salir misiles de los cubos de basura Los proyectiles de los gargajos Se dividen al entrar en contacto Voy a ponerme este No sé si he hecho bien Porque no sé qué son los boombas estos Buah, el daño que hago es una locura, eh Bueno, y el que me hacen también Pego bien Eh, un prismium Let's go Quiero subir Bobolón Pega duro esos, eh Vía máximo, papá Quiero dele... vale Depósito de almeuros Esto creo que es para... Para ganar moneditas Esto creo que es para... para ganar moneditas Que es este enemigo ¿Cómo hago el ataque? Mierda Está guapo Vale Eh, el veneno quita un montón Quita un montón el veneno, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, moneditas Prismium o tienda Tienda, 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 tienda Me voy a intentar curarme un poquito Y a ver si me compro alguna mejora o algo Es la primera vez que vengo, creo Qué gran placer volver a verte, jefe Menudo lío ha montado por aquí, ¿verdad? Hay que tener agallas para involucrarse, eso está claro En fin, ¿te apetece distraerte un poco echando un vistacito en mi mercancía? Café largo Tan fuerte que hasta hace salir los muertos de sus tumbas Curación total de 40 de vida Me faltan 25 Curarme 40 Bueno Onda de choque Mejorar la tienda Desbloqueo una renuda de objeto adicional Se lo voy a dar Coño, pero me has cambiado la curación, bobo Uno de los más tostados Mejor servilo que... Treinta y pico de vida máxima, ¿eh? Lanzalot Ya nos lo llevaremos, ¿no? Me cambió los objetos Oficina de lamento Alquitrán Bien, otro boss Este es el cuarto boss ya, ¿eh? Brad Los otros dos El de la cuerda El residuo tóxico ese Se lo voy a explicar, hombre ¡Qué guapo! Señor Gabriel Alquitrán Acabas de cargarte la reunión La gente como tú me parece vomitiva Y si hablamos de tu estrategia para saquear el plano mortal Tu departamento es un asco, Alquitrán Eres... Para ti es señor Alquitrán Viejo esqueleto en las narices ¡Ah! ¡No! ¡Qué malo hice ahí! Cuidado ¡Ah! ¡Cómo me ha dado eso, tío! ¡Ah! Vale, son varios ataques Vale Perdona No he ido a su último Tenía los que no son Trapándome los oídos ¿Qué es lo que decías? Intentaremos trabajar más Limpiamente, señor Prometido Con las manos del corazón Juro que... Vale, ya El mundillo está bastante mal No sé, falta empeorarlo más Vale, ya me... Me sé los ataques, ¿vale? ¡Hostia! Ahora me da cuatro recompensas 15% más al agua daña La capa Inflige 10% más de daño Ataque de capa Pulsa ahí o ves Vale Sangrado Los hechizos Infligen más daño Voy a abrir esto Pero el del hechizo Me parece la hostia, ¿eh? Eh, voy todo lejos ya, ¿eh? Voy todo lejos Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra Ah, Gerardo Era obvio que te encontraría aquí Te estaba buscando por todas partes ¿Cómo que era obvio? Supongo que una vez más Quieres hablar de lo que me opongo Firmemente a despedir A tres cuartas partes de la plantilla No es por eso Quiero que hablemos del archivo Del Kitran Has presentado varias quejas Sobre él Ah, haberlo dicho antes Si es para hablar de sancionarle Por sin tolerar el capitalismo Soy todo ahí dos No hay nada aquí Eh, voy todo bien esta run Esta la llevo bastante bien, ¿eh? Es que pego mucho Hago mucho daño ¿Vale este? Bueno, si es lo que tú digas Pero Voy a dejarlo aquí, ¿vale? Lo continuamos en el siguiente episodio Have a nice death ¡Qué juegaso, eh! Gente, si os ha gustado el episodio Dejad un like Cualquier consejito en los comentarios Cualquier cosa que quieras añadir Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!